Hola, ¿qué pasa, gente? Aquí en Igor estamos en Anway, en nuestra octava parte. Y si no sabéis que estoy como muy echado para atrás, es que voy a dar un poco la espalda y... ...así me acordáis. Estoy probando distintas configuraciones, es decir, he cambiado algún preset... ...leado otro tipo de prioridades y... ...a ver, ahora mismo... ...vamos a hacer un libro del test de... ...buah... 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 ...ah, mi sangre... ...ahí... 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 ...vamos a intentar darle algo de tute... ...ya que al principio iba bien el juego... Después empecé a ir mal y estoy en un capítulo bien pero con algo mal de calidad. Y yo os lo digo los que veáis esto. Yo os quiero que tengáis buena calidad y un buen gameplay. Entonces, si tiene tirones no me parece un buen gameplay, pero... ¿Cómo decirlo? Si va bien, es decir, si no se cuelga ninguna vez y hay un poco de mala calidad, puedo sacrificarlo un poco. Pero no la calidad es que estaba saliendo en la parte última que dije que se había arreglado. Me explico como el culo, sí. Venga. ¡Ah, munición de copa y tal! ¡Uy, ya! Un poco acá. Bueno, sí, pala. Vale, mejor vamos a poner un barrito. Ah, vale, ese barri, coño. Quería que era uno de los gordios. Pues tiene que olor. ¡Barrri! ¿Estás vivo? Sí, pues está cerrado. ¡También, vamos! ¿Puedes abrir esta puerta? Tal vez. ¡Barrri! Ah, bueno, la cerré de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura. Así que... ¡Barrri! Lo encontraré, no te preocupes. ¡Joder! Pues nada, hay que protegerse. Tenemos bengalas, tenemos la escopeta y tenemos la pistola de bengalas. Segundo, vamos. Me voy a poner en... ¡Ah! ¡De prisa, barri! ¡Estoy en ello! ¿Eh, qué? ¿Se ha saltado? ¡No! ¡Oh! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Dios! ¡No, sube! ¡Esto! ¡No! ¡Uy! ¡Me matan! ¡Uy! ¡Me matan! ¡Mmm! ¡Me matan! ¡Joder! ¡Eso es lo que pasa! No me dejan disparar, es como, hola, unos segundos de que me voy a poner un poco más recto, perfecto, un momento, exacto, vale, rápido, pistola, es decir, bengala, aquí, vamos, la pistola de bengala, sí, recargamos rápido. Antes de que llegue otro grande, le cargamos, buf, sacamos otra, venga. Eh, otra vez, y bueno, ahí me está yendo dentro, que son 60 FPS, pero está ahí. Bien. Recorre. Recorre. Mmm, de verdad, de verdad que hay que mirar el internet, hecho de todo, eso es imposible. No sé qué coño le pasa al juego, pero, está cabrando, en serio. Venga. A ver si tenemos suerte, vamos a volver a la luz. Bien, puerta abierta. Sí, sí. Sí, sí. Estoy viendo como estaba, eso ya de, de consumido. Alguien está haciendo ruido afuera, se ha escuchado, si no escucho llevo los cascos, voy a irla. Estoy loco, pero no pasa nada, Barry. Oh, saqué la pipa, eh. Estás como una cabra, eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas. Pido ayuda. Esto está pasando, Barry. Alice, nunca la tuvieron. Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago, pero no está muerta. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry, pero... Al... Tuerce todo para sus propios fines. Por eso está pasando todo. Está usando mi manuscrito para hacerse con el control. Al, te creo. Ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson. Te creo, estés loco o no, sé que no deliras. Están pasando cosas de lo más raro, está claro. Estoy de tu parte, estoy contigo. Los Anderson lo sabían, pero estaban demasiado confundidos por todas las drogas que les habían dado. Pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en algún lugar de su granja. Tenemos que encontrarlo. ¡Cuidado! Un desprendimiento que es raro, si no hay lluvia. No he oído ningún temblor. ¿Quieres que te pica? Lo siento en la pierna. A ver. Había perdido mi pistola en el accidente y no había rastro de Barry. ¿Barry? ¡Barry! ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz. Estaba intentando salir del coche, pero el suelo cedió. Tío, menuda caída. No te preocupes. Tu silueta de cartón está bien. Eso da igual. ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño. Pero no vas a poder bajar. Esto es casi vertical. ¡Oh! ¡Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! ¡Joder! ¡Barry, es un poseído! ¡Usa una bengala! ¡Oh! ¡Sí! ¡Barry! ¿De verdad? En serio, no sé qué pasa. Este programa lo tuvimos como Fallout 4. Y lo arreglé súper rápido. Era una cosa de... Lo diré. De configuración. ¿Vas a la granja? ¿Vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja? ¡Te espero allí! ¡Barry, espérame! ¿Vale? ¡Al! Me largo de aquí. Esto es un suicidio. Voy hacia la granja. Me adelantaré y limpiaré la zona. ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! Ahora es rato. Bueno. Eh... Se me ocurrió una cosilla. Voy a probar otra configuración. Es decir, volvemos en un minuto. Para vosotros en un segundo. Así que... Hasta ahora, eh... Ya estamos. La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. A ver... Vamos a probar... Le he cambiado la cosa del encoder. Necesitamos... Venga, las linternas. Algo. Una vez más... ¡Venga! Ahí hay una luz. Venga, vean, vean, vean. Vamos a ver que hay una del menoscrito. Ya estáis viendo, como os dije, el juego va tomando una buena trama. Es decir, va a dejarse encendido. Va cogiendo un buen ritmo, por así decirlo. Ya que... Uy... Un buen ritmo, no. Ya que el juego empieza a pasar todo en un segundo. Te refiero a que... Se está viendo muy interesante. O, o, o. Mira, mira. Uno me ha quitado el golpeo. Venga, Alan. Es que de verdad, suspendí esta educación física. Muchas veces. Colega, corre. Es que me da mucha rabia cuando va a escocir. A ver, no vean, ya me hizo 30 kilómetros con los patines. Por aquí tiene que haber algo. No hay interno. Si es la que yo creo, porque está la larga y después hay otra. No voy a decir cuál es. La larga va muy bien. Pero hay otra. No, no. Venga. Venga. Vamos. Bum, 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 bum. Vale, a ver si le damos la electricidad a algo. Y sigue, de verdad. Y sigue. Es un problema del juego entonces. O. Que hay que bajarle la calidad. Pues yo prefiero que entonces tengamos tirones. Tengo el... Muy bien. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso. Pero no había opción. Pensaba que la luz, ahora mismo es un arma. No hay que malos. Y uno, se puede hablar de los... De los... Los mega 30 y demás. Venga. Por tu vida. Pero déjame darme una vuelta Ah Pero Se le da a Sarbatán esquiva Una polla, una polla muy corta Podía percibir movimiento en el bosque Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción Tiene que ir folladísimo Mira, es que ahí ya se ve Estoy en la 1 A ver Vamos a esperar un segundito Nada, que me haces por culo No vea, me ha tocado ahí un tirador de cuchillo O de hacha olímpico Venga, puta vida Si no vea Vámonos ¿Pero es que Alan? Aparte de ser nulo en educación física Vamos a ver Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía Supuse que sería Barry Lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar Puede No me acuerdo Pero Tiene pinta Tenemos que alcanzarle A ver Esta es la larga Bien Que a la larga Pues ya sabéis Tiene mejor batería Así que No tiene nada Nada Termo O sea que se aprecia Pilas Vale Es la misma mierda Incluso Algo peor Puede Por esa basura De verdad El coche iba a la cabaña que había más adelante No estaba lejos Si era Barry Vería que había pasado Uff A ver Vale Vale Temos que hasta A ver ¿Qué? Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados Para mostrarte como va la historia Ya había visto destellos de esa luz antes En mi sueño Era un astrofauta extraño o un buzo metido en un traje Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino Eso Pues yo lo digo Sé quién es Pero no lo voy a decir para no hacer un spoiler ¿Qué? Dios Empezar Ahí la da Perfecto Onda de control Pero Alguien 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 le pasa Así podría luchar e intentar llegar a la granja A ver si retoma ya la opción al mar A ver A ver Si rápida Taken Es como Como tenía en nuestro libro Aunque Si me llamaste Parchi No creo que era Dice que Taken Ha sido escrito por la oscuridad Es decir Que nosotros solo somos una mano Que está siendo movida por otra persona En este caso La señora Jagger O la oscuridad Como queréis llamarlo Si El juego en sí es buenísimo Pero me toco mucho los huevos que Me pase esto Grabo Fallout 4 No me da ese fallo casi nunca Vamos Lo arreglé de sobra Ah no Mierda Joder macho No Sube Si Ay me han rozado el talón Me muero Me muero Andale El sexo se ha oído Se ha oído como ahí se ha oído Me muero Me muero otra cosa Porque estoy ya un poco hasta la polla Así que A lo volver Bueno Bueno He cambiado La configuración Vamos He mirado Hasta Un tutorial A ver Quiero ver si Meto algún salto O algo No Pero No Cuidado 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 Tengo queX Así un poco ya estará los que famos Venga, den por culo, vamonos Vamos a ir mirando para no pisar ninguna trampa Venga ya Perfecto Venga, desde ahí Venga, entremos Podía ver el coche, pero no había rastro del conductor Ya voy a entrar, ¿no? ¿Hola? Verificado, no puedes tener una configuración para un juego potente Es decir, no puedes tener una configuración buena para Alan Wake ¿Ya está? Es así Así que lo que haré Eh... Será Abortarme Y jugar así Ya para los siguientes videos tendría mi configuración para todos los juegos Que es siempre la misma Un bitrate del copón ¿Hay alguien ahí? ¡Nani! ¡No! ¡Nani! ¡Tú no eres! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Aaah! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Aaah! Nada Ahí hay un pelotón que me hagan un total Mmm... Eh... Se ha hasta colgado delante un poco... ¡Aaah! 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 Te conozco Tú estabas en el calabozo Eh... Eh... Fui... A la granja de nuevo A por el licor casero ¿Sabes? Te hace ver cosas No van a echarlo en falta Están donde los loqueros Pero he perdido a Dani, mi amigo Algo le pasa Eh... No... No es él Eh... Es... Como la secuela mala de una peli muy buena En... Que el mejor amigo del prota Eh... De repente es el malo Eh... Quien habrá... Escrito... Esta mierda Eh... Pa' mi yo no me voy a volver a hacer un joder Eh... 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 Para mi no me voy a volver a hacer un juego de Remedy Es decir, ves terminar este juego Y le vas a dar por tu Remedy Oh, no hay que... Fonas He barajado todas las posibilidades una y otra vez Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror que la matará a ella, a mi y a todo el mundo en el pueblo No sobrevivirá a nadie La oscuridad lo consumirá todo Eso es lo que buscaba desde un principio Será libre e invencible Ha usado a Alice para llegar hasta mi Me la ofreció como cebo para hacerme continuar Nunca la dejará marchar Voy a cambiarlo todo Tengo que escapar Seamos... Me he escratado a mi mismo en mi historia Ahora soy el protagonista Parece un riesgo enorme Pero es la única forma de salvar a Alice Estaré a merced de lo que ocurra en el relato Como cualquier otro personaje La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte Tiene que haber víctimas Huidas por los pelos Momentos de tensión En una historia de terror No se puede saber si el héroe triunfará Ni siquiera si sobrevivirá Tiene que verse al borde de la muerte Ahora escribiré que huyo de aquí Necesito ayuda Haré que Sein me ayude Haré que suceda Si sein me ayude Haré que suceda Aclararemos una cosa Con lo que sepan de informática Tengo un procesador de 8 núcleos a 4 GHz Una tarjeta gráfica de 3 GB de DDR5 y 8 GB de RAM Puedo meter este juego en HD 60 FPS Con la punta de la lengua El juego me está dando problemas Y no por mi ordenador Que es lo que más me jodo Coño Pero Dejeme adivinar Dani, ¿eh? Si La granja estaba lejos Necesitaba un coche Para llegar deprisa Si Barry no estaba allí arriba, estaría en un buen lío en la granja Me sentí mal por dudar de él Al fin y al cabo, yo había llegado hasta allí por mi cuenta Pero Barry, era Barry Un termo, yo lo cojo De verdad que me da mucha rabia, pero ya más por vosotros, por todo el que vea este capítulo Diga, te lo quité tanto porte Bueno, tirón, es que, de verdad yo no Yo no entiendo nada De verdad, esto me está quitando la paciencia Al juego no le queda mucho, por eso aún lo contigo Si no, lo habría cancelado desde hace tiempo Vale, cagada Vamos a ir al sendero No 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Creo que el siguiente punto de encontro lo vamos a dejar. Ah, sí, creo que tengo un guarda. Ay, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto yo se lo cuento a alguien que sabe cómo me debo tendría mi ordenador y me da dos hostias. Básicamente es porque me va a decir, tú me estás mintiendo. Sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock, pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. A ver. ¡Corre! ¡Nos atajan! ¡Son demasiados! ¡Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro! ¡Calla y dispara! ¡Nos atajan! ¡Puedo encender más fuegos artificiales desde aquí para ayudarte! ¡Ai, Al! ¿Has visto que hay algo por todo en el caón y de cosas? ¡Está lleno de provisiones! ¡Al, aguanta y encenderé las luces del escenario! ¡Aa Тоca! ¡No, kilo de provision no tienes seguridad數 inside! ¡ASí, gupp! ¡Papá, para! ¡No, mierda! ¡Un toque hableado de financieros de siglo! ¡Aguanta, Al! ¡Tare que funcione otra vez, de verdad?! ¡Ahhh! Bueno, otra vez hemos vuelto, otra configuración ya que estamos No, no, no ¿Por qué me haces esto? ¡Alto por Barry! ¡Venga, venga, venga! Si está muy buena esta parte Porque es buena música ¡Oh, aquí estás! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Grrr! Esta es buenísima Parece que está yendo bien Creo que he dado con la tecla ¡Eh, no! ¡Usa la bengala! ¡Sí, venga! ¡Oh, me está dando la luz a la cara! ¡Muere! ¡Ah, me ha dado la luz! Bueno, venga Si esto sigue así Puedo hacer la parte de 40 y 50 Sin que se falle ¡Hazlo por Barry! ¡Venga, venga, venga! ¡Cógela! ¡Rápido! ¡Cógela! ¡Cógela! Esto no se pone ¡Cógela! ¡Oh, mira lo que le ha costado! ¡Bien! 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 Esta es buenísima ¡Saca una bengala! ¡Venga recargando, cabrón! Este es el momento más alucinante de nuestra vida Intentan matarnos El mejor momento de la vida ¿Serios? ¡El de los de Underblood! ¡Sí! ¡No lo taló, maldita sea! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ole! ¡Oh! Toma, han atimado la pirata en mí. ¡Michael Bay approves! Pues... lo que iba a decir, eh... ¡Ha sido alucinante! Brightfalls, capital del rock and roll. ¡Eh, Al! ¡La granja es por aquí! ¡Viva! 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 ¡Esa ha sido mi principal preocupación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esa era mi imitación de Barry Wheeler, ¿no? ¡Ya sabía yo! ¡Viva! 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 ¡Viva!